Nos vamos con una versión más de bolitas energéticas. Hoy día vamos a hacer unas que tienen frutos secos, pero además tienen sésamo, así que vamos a estar incorporando extra calcio, todo pensando en el deporte y las ganas de empezar a moverse ahora que empieza el tiempo bonito. Vamos a usar una procesadora y vamos a partir poniendo. Frutos secos, el que quieran, pueden ser semillas, pueden ser mezclas. Yo aquí tengo maní sin sal, que es una opción barata, que hay en todas partes, una taza grande. Vamos a incorporar también una taza de avena, avena instantánea, avena integral, avena machacada, precocida, tradicional, la que tengan, la que encuentren. Siempre es mejor la más integral posible, para que tenga toda la fibra, pero pueden usar la que tengan. Molemos, molemos. Vamos a incorporar el sésamo, como les dije en un comienzo, que de verdad la cantidad de calcio que tiene el aporte, la biodisponibilidad, además de ese calcio, es impresionante. Así que incorporar un par de cucharaditas de calcio en las ensaladas, en las sopas y en las bolitas energéticas es un tremendo, tremendo aporte. Y además tiene un sabor tan rico. A mí en lo personal me fascina. Le puse dos cucharadas grandes, pueden ser tres, cuatro, lo que ustedes quieran. Y ahora empezamos a ponerle algo dulce y pegote, que haga que todo esto se pegue, se mezcle y podamos hacer estas bolitas. Habitualmente yo lo hago con dátiles. Siempre les he contado que se puede reemplazar los dátiles por higos, por damascos turcos. Y hoy día voy a usar los higos, que los tengo aquí remojados en un poquitito de agua caliente. Y además voy a usar miel. Los higos son menos dulces que los dátiles, por lo tanto le voy a dar el dulzor extra, porque quiero que sean unas bolitas de verdad bien dulces, con un poquito de miel. Aquí tengo una taza, los dátiles, los higos, las pasas. Se remojan principalmente por un tema práctico, no es por un tema nutricional como las legumbres. Se remojan para no echar a perder las procesadoras, para que efectivamente sean un poco más blandas. Y vamos a ir poniendo higos hasta que esto se convierta en una masa. Entonces, a esto le falta humedad todavía y le falta dulzor, así que ahora entra la miel. En esta época la miel suele ponerse así, bien dura, sobre todo si es una miel de buena calidad, una miel cruda. Verdad, con el frío, así que vamos a aprovecharla así mismo. Vamos a echar dos cucharadas grandes de miel, que nos van a ayudar a ligar y nos van a dar además todo el dulzor y todos los beneficios maravillosos que tiene la miel, por supuesto. Miren lo fácil que es esto, de verdad es impresionante. Tengo esta gran bola de masa, dulce, exquisita, ultra energética. La voy a poner aquí en la tabla para que la vean bien. Y lo que voy a hacer con esto, es que voy a hacer bolitas, si se les pega mucho por la miel pueden humedecerse un poco los dedos y es mucho más fácil. Lo que voy a hacer es que las voy a ir rebosando en coco rallado que tengo por acá, fuente de ácidos grasos. Aquí tengo azúcar de coco, que ya la hemos usado varias veces para cocinar. Y además tengo cacao amargo, así que vamos a tener tres opciones distintas. Vamos a empezar a hacer bolitas. Ya tengo listas mis bolitas, me salieron 30 para que vean cómo cunde. Si están muy secas por el tiempo de espera, con la misma agua de remojo de los eagles pueden humedecer un poquitito y voy a ir pasando algunas por el azúcar de coco. Miren qué lindos los colores además. Vamos a pasar otras por coco rallado. Y por último, me voy a volver a mojar los dedos. Vamos a pasar dos más por cacao amargo. Vamos a pasaros. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Nos vemos. y así quedaron estas preciosuras ver los colores, además me encanta como se ve como en degradé del café al blanco así que estoy segura que a la tía le van a encantar porque es una tremenda receta, ultra fácil yo me las voy a llevar pero me voy a comer esto no se me puede crear porque es un regalo que le llevo a la tía bolitas energéticas en una procesadora ponemos una taza grande de maní sin sal una taza de avena y molemos agregamos dos cucharadas de sésamo y una taza de higos secos remojados seguimos procesando y agregamos dos cucharadas grandes de miel hasta tener una mezcla húmeda como una masa hacemos bolitas con las manos húmedas y pasamos algunas por coco rallado otras por azúcar de coco y las últimas por cacao amargo una colación rica y perfecta para después de entrenar la taza de la taza de la taza de la taza Gracias.